Lili, Melisa, ¿cuál de las dos me agarró los candies? ¿Cuál fue? ¿Contaste? Mami, yo no te agarré los candies, mami. A lo mejor fue Lili. Yo no fui, Meli. Meli, ¿por qué me echas la culpa? Mami, yo no fui tampoco. Bueno, tú no fuiste, tú no fuiste. Mami, la que hay que ha sido va a estar castigada de por vida. Yo no fui. Lili, ¿para dónde vas? Lili, ¿qué hiciste? ¡Lo mataste! Yo no quería estar castigada de por vida. Lili, ¿qué hiciste? Tí, 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 tí.